Mis ojos cansados de llorar, no quieren ya mirar para el futuro Mi pecho de tanto sollozar, muriéndose ya está, yo te lo juro Si al menos no hubiera sido infiel, mira que traicionar mis ilusiones Ingrata, ¿por qué, por qué te vas matando así mi amor? ¡Qué decepción! Y ahora pido sincero, a temiéndome a un castigo Que temo eras tú primero, por ser mala y traicionera No mereces seguir tu camino Lo nuestro, ya nada te importó Te fuiste así no vas, y te olvidaste De mi alma, que siempre te adoro, y nunca te mintió Tú la mataste Y ahora perdido todo está, ya nunca volverás, aunque quisieras Lo malo del daño está hecho ya, pidiendo a Dios estoy, que te murieras Y ahora pido sincero, a temiéndome a un castigo Que temo eras tú primero, por ser mala y traicionera No mereces seguir tu camino No mereces seguir tu camino No mereces seguir tu camino